Y comenzamos haciendo el vestido de la cumbia para el sirenato, la cumbia de la reina y todo lo que necesitaba ella para todo su reinado. Y esa reina en un puerto ella quedó en uno de los puestos de princesa y ella quedó tan encantada con los vestidos y después fue a concursar al concurso ese del millo y ella quedó de reina. Y ella quedó, mejor dicho, fascinada y de ahí es donde fue que me fui dando a conocer más aquí en el pueblo. Yo hago toda clase de disfraces cumbia, garabato, el congo, todo lo que es relacionado al carnaval, disfraces, fantasía. Yo le coso la selva africana, ya tengo como cuatro años, está cosiéndole a la selva africana. De aquí, de aquí de Galapas a las perlas de Hawái, al garabato de aquí de nueva generación. Teníamos unos 17 años, 18. Una amiga de nosotras se lanzó de reina del barrio allá de El Carmen. Entonces nos dieron la alcaldía, la plata por unas telas, la compramos y de ahí le cogí las medidas a ella porque no sabía ni coger medidas. Y yo ahí me la ingenié y le hice su falda de capita, le hice su vestido a los muchachos y a las muchachas. Son unas presentaciones. Le hice el de una muchacha y me hice el niño de pura lentejuela, de capas de colores así, pero abajo en redondo, lleno, puro, decorado en pura lentejuela. Y las otras muchachas, nosotros llevábamos una bandera. Y a la gente le fascinó. Y ahí yo comencé. Yo comencé a hacer una máscara de guacamaya. Bueno, y me gustó. No me canso. Siempre le ponemos cosas diferentes a las máscaras para que las personas se admiren y compren. Y en la calidad, siempre que llegan a comprar algo, nos dicen, esto está muy bonito. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ustedes. Así que nosotros lo hacemos. Ya hace 28 años que estamos cosiendo y entre más cosemos, más vamos puliendo las cosas y le vamos poniéndole el toque final. Para que las personas se emocionen con sus cosas. Y nosotros todos lo hacemos con tela brillante. Porque así es que le gusta al cliente y entre el cliente hay que complacerlo. La que más me gusta a mí es el tigre, de hacerlas. Pero yo las hago todas. Porque me gusta hacerlas. ¡Suscríbete al canal!